Toda la gente del mundo sabe que los brasileros son bien bravos. Pero algunas veces hay que pelear, hay que pegar, hay que echar. Hay que echar, echar no chingazo. De la oliva. De la oliva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.